¡Vamos! ¡Aliberto Rijos por gira triunfante en pro del canal! ¡Colonia Americana no es nuestro el canal! ¡No somos ni seremos de ninguna otra nación! ¡Ya mis armados mancharon la patria con sangre del pueblo el 9 de enero! ¡La fiesta gloriosa de los que murieron y salto banderas nos da la razón! ¡Colonia Americana no es nuestro el canal! ¡No somos ni seremos de ninguna otra nación! ¡Colonia Americana no es nuestro el canal! ¡No somos ni seremos de ninguna otra nación! ¡Colonia Americana no es nuestro el canal! ¡No somos ni seremos de ninguna otra nación!